y Después de ese muñeco No Es Es con el de nosotros Ah, es con el de aquí Ok Pues entonces Vale, pero había que tirar Entonces uno de guaynito Pero nada, tranquilo Escolita Están por ahí No lo hacen solo ahí, yo lo veo No, no, no ¿Cómo? Seguimos haciendo Eventos para la historia Mamá Juana hoy Se viste de gana Porque presenta un nuevo talento Con una esencia Durísima Dándole el verdadero apoyo Los LPM ¿Por qué no apodamos así? Porque cuando yo pongo un puente de chisme Igual si yo pongo el chisme Mientras tanto voy a seguir siendo un LPM Que somos los pone música La gente que podemos usar en la discoteca A todas las mamichulas Y a todos los papichulos que gastan su cuarto Porque hoy se presenta Uno de los míos personal Con un éxito Que se ha quedado con todo Mi hermano Chacale Fuego con todo El Astero El Astero ¡Gracias! ¡Gracias!